Yo soy de nuevo Proficios días Proficios días Empezamos nuestro segundo programa especial sobre cine a 100 En este caso nos vamos a una de las mejores generaciones en este género Los maravillosos 90 Así que, ¡vamos a por ello! Matrix 1999 La película favorita del que habla Y un antes y un después para muchos en el género Nos introdujo en el famoso tiempo bala Y nos hizo explotar la cabeza con sus preguntas filosóficas Y su particular visión futurista Otro de los grandes exponentes del ciberpunk Que le debe mucho a Gosin DeSell Y al escritor William Gibson, entre otros Mentiras arriesgadas, 1994 Otra vez James Cameron haciendo dúo con Suez Senegar En esta historia sobre espías y familia Y que aparte de ser cañera Es muy graciosa No os la perdáis si no la habéis visto No soy nada Soy un mierda Tengo que mentir a las mujeres para poder follar Y no follo mucho Tengo pequeña, es patético León el profesional, 1994 En este film de Luc Besson Un gran Jean Reno Y una jovencísima Natalie Portman Formaban dúo en este referente del cine de acción Hit 1995 Michael Mann logró juntar a dos monstruos de la interpretación Como son Robert De Niro y Al Pacino En esta historia sobre unos atracadores de bancos Sí, con Roger Van Zang Sí, ¿quién habla? Ya sabes quién soy Sí, lo sé, lo sé Envíe a un tipo a entregar el paquete No ha llamado, ¿todo ha ido bien? Te diré algo Olvídate del dinero ¿Qué? Que te olvides del dinero Bueno Es mucho dinero ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has querido decir? ¿De qué estoy haciendo? Estoy hablando con un teléfono vacío No te entiendo Porque hay un hombre muerto al otro extremo de esta jodida línea Desafío total 1990 Doug Quaid Schwarzenegger Es un trabajador con una vida sencilla Pero con un sueño recurrente El de viajar a Marte Gracias a una visita A la empresa creadora de recuerdos Memory Call Veremos si cumple su sueño O... Tal vez el auténtico sueño Era su vida actual ¿Acaso piensas ir? No lo sé, es posible No vayas ¿Por qué no? Un amigo mío quiso probar una de sus ofertas especiales Estuvo a punto de que lo lobotomizaran No me jodas No me jodas Doc Cariño No me harás daño ¿Verdad amor? Vamos Sé razonable Al fin y al cabo Estamos casados Considérate divorciada Amor a quemarropa 1993 Un jovencísimo Quentin Tarantino Escribe el guión de esta película de Tony Scott Donde un no tan casual encuentro Entre Clarence y Alabama Hace que todo se salga fuera de control No había matado a nadie Desde 1984 Ve al apartamento del hijo de este gracioso Vuelve con algo que me diga A donde ha ido ese gilipollas Así podré borrarme este cabrón de la cara Le llaman Body 1991 Mucho hemos hablado de James Cameron Pero su ex mujer Catherine Bigelow Nos trajo esta historia de surferos Atracadores de bancos En la que se empezó a poner de moda Utilizar máscaras de presidentes norteamericanos Y donde un jovencísimo Keanu Reeves Se dejaba ver en el género Chicos, es hora de que empiece la fiesta ¡Todo el mundo quieto! ¡Que nadie se mueva! ¡Manos arriba y mirando al suelo! ¡Los cajeros que se aparten de las cajas! ¡Las manos en la cabeza! ¡Dame la pistola! 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 ¡Todo el mundo quieto! ¡Vamos al suelo! ¡Estáis sordos! ¡Tú sal de ahí! ¡Aparta! Con Air 1997 Los 90 fueron una gran época Para los productores Jerry Bruckheimer Y Don Simpson Que nos obsequiaron con auténticas joyas En este caso volvemos a tener a Nicolas Cage Encerrado en un avión Con los convictos más peligrosos del país ¡Vamos al pequeño big boy! La Roca 1996 Obra cumbre de Michael Bay Francis Hammel, Ed Harris Roba 16 misiles cargados con gas UV-X Y retiene a 82 prisioneros En la mítica prisión de Alcatraz Para lograr que el gobierno americano Indenice a militares caídos en operaciones secretas Señor Mason Soy el agente especial encargado de Ernest Paxton ¿Encargado de qué? ¿De joderme vivo durante otras tres décadas? Estoy aquí porque se ha producido una situación especial Y creemos que puede ayudarnos ¿De qué podrán tratarse? Llevo en la cárcel más tiempo que Nelson Mandela Tal vez pretendan que me presente a presidente Para intentar evitarlo Se envía un grupo especialista con dos peculiares soldados Un antiguo agente británico Que fue el único capaz de escapar con vida de la prisión Connery Y un experto en guerra química Cage Auténtico disfrute para los amantes del género Con una banda sonora legendaria Es bastante curioso Pero ser Walter Raleigh Alquímedes Solsenitz Y en todos Fueron encarcelados injustamente Speed 1994 Dennis Hopper es el antagonista de esta historia Donde una pasajera, Sandra Bullock Tendrá que coger el volante de un autobús Que no puede disminuir de 80 kilómetros por hora O saldrán por los aires Para evitarlo un agente de policía Ken Uribs Tendrá que buscar la manera de evitar la tragedia El último Boy Scout 1991 Con la dirección de Tony Scott Y el ácido guión de Saint Black Acompañamos a un par de fracasados Un poli venido a menos Willis Y un jugador caído en desgracia Que deberán unir fuerzas Para resolver un turbio caso En el que se ven implicados No te aguanta nadie Todo el mundo te odia Ellos se lo pierden Sonríe, cabrón ¿Problemas? Sí Tom cree que es la primera vez Que veis un conejito Desde hace mucho tiempo Sobre todo ese cabrón de ahí ¿De dónde ha sacado el traje, abuelo? De gángster y tía Máximo riesgo 1993 Keith Walker Stallone Es un experimentado alpinista Que cae en una terrible depresión Por la muerte de la prometida De su mejor amigo Michael Rucker Después de esto Decide retirarse Pero se verá obligado a volver Para realizar una arriesgada misión de rescate Tras el secuestro de un avión Por parte de unos terroristas Solo te lo preguntaré tres veces ¿Dónde está el dinero? Maricón Pegas como un maricón Respuesta errónea, hijo de puta Dime ¿Te gusta el fútbol? Es un gran deporte Yo era un goleador de puta madre Mira cómo chutaba El goleador Se acerca al punto de penalti Se concentra en el balón El público está a sus pies El jugador va hacia su izquierda Coge algo de impulso Se dispone Se acabó la liga, cabrón El último gran héroe 1993 Ser o no ser Divertidísima gamberrada En la que un niño logra entrar Dentro de una película Y vivir la mayor aventura de su vida Junto a su héroe Jack Slater Schwarzenegger Si queréis ver a Stallone Convertido en Terminator No lo dudéis Es vuestra película Hay algo podrido en el estado de Dinamarca Y Hamlet Está eliminando la basura Nadie va a darle a este dulce príncipe Las buenas noches Ser O no ser No ser Está conduciendo sin mano ¿Crees que es fácil? Hay que practicar mucho Y jamás hacerlo en horas punta Lo he dejado helado Toma galleta ¿Alguna pregunta? Sí Dos solamente ¿Por qué estoy perdiendo el tiempo Con un mono de feria como tú Cuando podría hacer algo más peligroso ¿Cómo emparejar mis calcetines? Dos policías rebeldes 1995 Un dúo de policías Burnett y Lowry Smith y Lawrence Conocidos por sus peculiares métodos Tendrán que descubrir Quién ha robado un alijo de heroína Del mismísimo depósito de la policía Con la única pista de un testigo Michael Bay Nos ofrece una divertida película Con un gran dúo Y muchos fuegos artificiales ¿Y los portavasos? No tengo ¿Cómo que no tienes? Un coche de 80.000 dólares Y no hay un puto portavasos Son 105.000 dólares Y resulta que este es uno de los coches más rápidos del planeta De 0 a 100 en 4 segundos Es una serie limitada Desde luego que es limitado Sin portavasos Sin asiento trasero Es una polla brillante con dos sillas Y nosotros los huevos a los que arrastra todas partes De todos modos a mí no me van los snapwars No me gusta ir a locales de pijos Farticado Vamos a por ello ¿A ti no te interesa la maldita patata? ¿Estás pendiente de eso? ¡Purea del coche! ¡Mierda! ¿Pero qué coño? Mi gente y yo hemos tenido una dura semana Así que id saliendo del puto coche ¡Joder! ¿Cuánto pesas? ¿150? Apuesto a que eres un maldito hijo puto a zampaboyos ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué siempre me tocan los cabrones más gordos? Cara a cara 1992 El maestro John Woo Nos entrega una original historia En la que un policía Sean Archer Travolta Se intercambia la cara Con un conocido terrorista Causante de la muerte de su hijo Castor Troy Cage Para sacar información Y evitar que exploten bombas Con material radioactivo Pero tras el proceso Todo sale mal Y Archer tendrá que detener a Troy Para evitar la catástrofe Y recuperar su vida ¡Al suelo! ¡Suscríbete! 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 En 1992, una vez más, Jong-Hun nos ofrece una trepidante historia cargada de acción, donde Cho Jung-Fat es un duro policía encargado de tener una operación de contrabando de armas y de encontrar al asesino de su compañero. He dedicado mucho tiempo a este caso. Estoy a punto de resolverlo. ¿Y ahora quiere que lo deje? ¡Cállate! Y haz el favor de escucharme. No hace falta que me grite. ¿Qué estáis mirando vosotros? Este es mi despacho, un poco de respeto. De acuerdo, este es tu despacho, pero la comisaría es mía. ¿Me oyes? ¡Te he dado una jodida orden! ¿Por qué se enfada tanto? Si quiere descargar, vaya al lavabo. Asesinos de reemplazo 1998. Antoine Fukua fichó al gran Cho Jung-Fat para contarnos esta historia de mafia y asesinos a sueldo, donde la acción avanza a 100 muertos por minuto. Un auténtico disfrute. Demolition Man, 1993. Propicios días. No, no nos hemos vuelto locos. Esta maravillosa película nos da nuestro famoso saludo inicial y por ello la tenemos especial cariño. Un peligroso asesino llamado Simon Fenix, Snipes, es congelado en una cárcel de criogénesis. Años después despierta en una ciudad completamente distinta, donde nadie puede evitar que cometa sus crímenes favoritos. Solo John Spartan, Stallone, el policía que lo detuvo en 1996 y congelado por un crimen que no cometió, puede pararle. Propicios días, teniente Lenina Huxley. Propicios días, Lenina Huxley. Señor William Smith, propicios días. Sí, yo te saludo. Chicos, no sé si lo sabéis, pero no hay papel higiénico. Me alegra que os divierta, pero donde normalmente estaría el papel higiénico. Hay una repisa con tres conchas marinas. Ahora mismo vuelvo. Que te folle un pedo, cabrito, ponte huevos, gilipo, eras jodido por culo. Ya no necesito las conchas. Olvida el pasado, John. Estamos en la era de lo nuevo y mejor. Cuernos. Eso te ha debido hacer pupa, ¿eh, soldadito? ¡Estás en la televisión! Blanco Humano, 1995. ¿Qué sería del cine de acción de los 90 sin nuestro verga favorito? Pues sería menos bueno, sin lugar a dudas. Jean-Claude Pandan tendrá que evitar ser asesinado en un peligroso juego, donde la cacería es humana y conseguir el dinero necesario para saldar su deuda. En la dirección, una vez más, John Woo. Es un pequeño insecto molesto. Quiero que lo abrasteis con fuerza. Esos hombres que te persiguen lo hacen por negocios o por placer. Por ambas cosas. Míralo de este modo. Vas a encontrarte con Elvis. Cierra el pico. Jean-Claude Pandan es el blanco humano. ¿Me has echado de menos? Alerta máxima, 1992. KS Rayback, Steven Seagal, ex miembro de la Marina Americana, trabaja como cocinero a bordo del USS Missouri. La tripulación organiza una fiesta para celebrar el cumpleaños del Capitán Adams, pero pronto descubrirá que las intenciones de la banda de música contratada son totalmente distintas. Y aparte, quitaos de en medio. ¡Un foco para nuestro hombre! ¡Eso es! ¡Bien, señor! ¿Es usted el oficial de mayor graduación de esta sala? Así es. Oficial de operaciones, tercer comandante. Ha sido un placer conocerle, comandante Green. Yo soy mujer. ¿Por qué tengo que cargar con todo? Yo apoyo a las feministas, usted, ¿no? Sí. Cuando salgo, beneficiada. Mira, yo lo llevaré todo. Y usted mata a los que encontremos, ¿de acuerdo? Tengo una regla muy clara sobre lo de matar. Bueno, en realidad tengo dos reglas. Una, no salir con músicos. Y dos, no matar a ninguna persona. No sabe la alegría que me da. Jungla de Cristal 3. La venganza. 1995. Probablemente la mejor de la saga. En esta ocasión, el agente McLean tendrá que jugar a un perverso juego planteado por Simon, Jeremy Irons. Pero no estará solo y contará con la inestimable ayuda de Zeus, Samuel L. Jackson, un electricista que tendrá que evitar, junto con McLean, que el malvado Simon cumpla con su objetivo. Eh, oiga, hablo usted. Tiene unos diez segundos antes de que esos chicos le vean. Y cuando le vean, le matarán, ¿me comprende, señor? Está a punto de pasarlo realmente mal, amigo. Dígamelo a alguien. ¿Qué número salió anoche en la lotería? ¿Eh? Vosotros jugáis, ¿no? Mi mujer me compra dos boletos por semana. Hace diez años que apuesta siempre a los mismos números. Yo le digo, cariño, ¿por qué no cambias de número? Y ella dice, es que son mis números de la suerte. Mirad, llevo dos boletos. ¡Suéltala, joder! ¡Suéltala! 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 ¡Suéltala, joder! ¡Suéltala, joder! Soldado Universal, 1992. Roland Emmerich. Nos trae esta historia futurista donde el ejército está trabajando con cadáveres a los que transforma en soldados invencibles en un programa secreto. Una pareja de reporteros se aproxima a la base en la que se realiza el experimento y toma fotografías del lugar. Jean-Claude Van Damme y Dolph Lundgren encabezan el proyecto. ¡Mueve el culo hasta aquí! ¡Tienes un asunto pendiente conmigo! ¡Bien! ¡La chica tiene unas orejas realmente preciosas! ¡Sargento! ¡Aquí estoy! ¡Suéltala! Con la chica no tiene nada. ¡No me digas lo que he de hacer, soldado! ¡Aquí, el que da las órdenes, soy yo! ¡Tendrás que aprender eso! ¡Es una jodida traidora amarilla! ¡Te di la orden de matarla y ahora vas a tener que cumplir esa orden, soldado! ¡Scon! ¡La guerra! ¡Ha terminado! ¡No para mí! ¡Ni para ella! ¡Ni para ti! ¡Bien! Starseed Troopers Starseed Troopers Cuenta guerra contra los arácnidos ¿Quién de vosotros cree que puede derribarme? ¡Señor! ¡Creo que yo puedo, señor! ¡Joder, mierda! ¿Estás herido, hijo? ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mi brazo! ¡Creo que se ha partido, señor! ¡Mádico! Acabamos de perjudicar en este infierno En lo que los soldados llaman Planeta K Con la sensación de infantería móvil Es un lugar horrible Un planeta de dichos Un planeta hostil a toda vida conocida ¡Escodrón, a la derecha! El Cuervo, 1994 Magnífica cinta llena de misterio Y que tristemente siempre será recordada Por el fallecimiento de Brandon Lee Durante el rodaje Tras cambiar una pistola de fogueo Por una real Alex Proyas, con una gran dirección Nos cuenta la historia de Eric Draven, Lee Y Sally Whitster Una pareja a punto de casarse Pero la noche antes del enlace Son asesinados brutalmente Un año después El alma de Eric vuelve a la tierra En forma de cuervo para vengarse ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Con qué eres tú? El vengador El asesino de asesinos Bonito disfraz Pero te has pasado en el maquillaje Solo le quiero a él Pues no puedes llevar Bueno Veo que has tomado tu decisión A ver cómo la pones en práctica Ah, ya esto empieza a ser muy aburrido ¡Matadlo! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Pero nada, otra cosa! ¡Eso tiene un calo! ¡Ah! No está Ronin Ronin 20 años han pasado Y aún nos preguntamos ¿Qué habría en ese maletín? Un grupo de hombres sin honor Ronin Tendrán que cumplir un peligroso encargo Y recuperar un maletín Grandísima película Con una de las mejores persecuciones De coches del género Y unos espléndidos de Niro y Renault ¡Ah! WTN 1997, entretenida historia que supuso la incorporación de la estrella de los Chicago Bulls, Dennis Rodman, al cine. Un agente, Van Damme, tendrá que salvar a su familia con la ayuda de Jazz Rodman del malvado Stauros, Rook. No pasará a la historia como la mejor película del género, pero es totalmente disfrutable. Un, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Misión Imposible, 1996. Adaptación de Brian De Palma de la famosa serie de televisión. El agente Ethan Hunt se verá envuelto en un complot y tendrá que resolverlo para limpiar su nombre. Magnífico inicio de una saga que ya cuenta con seis entregas y se mantiene en buena forma. Y por supuesto, maravillosa banda sonora a cargo de Danny Elfman. Terminator 2, 1991. Una de nuestras favoritas del género y de la que hicimos dos programas para profundizar en toda su magia. La acción sería menos importante sin films como este y sin directores como James Cameron. Que nos demostró que no hace falta ordenadores hiperavanzados para hacer una peli que a día de hoy se sigue viendo espectacular. Necesito tu ropa, tus botas y tu motocicleta. ¿Has olvidado decir, por favor? Y si alguien se cabrea, le dices Tranqui, tío Hay cientos de combinaciones Tranqui, capullo Sayonara, baby El quinto elemento, 1997 Para finalizar, hablaremos de esta producción futurista de Luc Besson Una película genial y muy divertida Cada 5.000 años se abre una puerta entre dos dimensiones En una dimensión existe el universo y la vida Y en la otra dimensión existe un elemento que no está hecho ni de tierra ni de fuego Ni de aire ni de agua Sino que es una anti-energía La anti-vida El quinto elemento Un gran elenco de actores encabezados por Bruce Willis Convirtieron esta producción francesa en película de culto Hola, cielo Yo también te quiero, mayor Pero no me llamabas así desde la instrucción Se lo decía al gato Lo había olvidado Sigues prefiriendo a tu gato que lo de verdad Al menos el gato vuelve ¿Aún suspiras por esa zorra infiel? Olvídala, tío Hay un millón de mujeres Yo no quiero un millón Solo quiero una La mujer perfecta No existe Sí, lo sé ¿Qué? He encontrado una foto tuya ¿Qué tal estoy? Fatal Será una foto antigua Escucha, tienes que traerme el carro para la revisión de los seis meses Negativo Lo antes posible No la necesito ¿Olvidas quién iba aturado en cientos de misiones? Sí, ¿cómo conduces? Finger, ahora llevo un taxi No un caza espacial Tras este programa Ya solo nos queda un programa más Dentro de nuestro especial de cine de acción Las mejores películas de acción del siglo XXI Así que no os lo perdáis Nos vemos en el próximo programa Aquí En No Me Cuentes Películas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!